La reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Ordinario, y bueno, están ahí los representantes que son miembros del comité, que también forma parte de la Defensoría del Pueblo. En realidad es una reunión donde se han informado las actividades que se han cumplido en materia de seguridad ciudadana por las Estudiantes de la Virgen de la Candelaria y los carnavales en Juliaca. Pero nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos planteado otros temas que no estuvo en agenda porque nos parece relevante, porque después de esto tendremos reunión de acá dos o tres meses, por lo cual no podemos esperar, tenemos que ya abordarlo. El tema de la inseguridad es un tema de agenda prioritaria en la defensoría del Pueblo. En ese marco hemos planteado hacer cosas. Primero que tiene que afianzarse la relación de la Policía Nacional con las rondas campesinas. Hoy día las rondas campesinas no han sido convocados a esta reunión, lo cual nos ha motivado a plantear las razones por las que han sido excluidos. El secretario técnico ha considerado como tercero participante, es decir, solo como invitado. Hemos aclarado que eso no es correcto, porque las rondas campesinas, a medida de la defensoría del suelo, ya el año pasado fue incorporado como miembro pleno del Comité Regional de Ciudad Nacional. Hay un acta, se sustentó, se votó, incluso juramentó el actual presidente de la central de Ronda, ya era miembro. Y entonces nos llamó la atención de por qué ahora se le había considerado solo como tercero invitado. Lo desconocen como miembro pleno. Lo están desconociendo, lo cual nos ha parecido un error. Le hemos pedido al secretario técnico que corrija esta situación, se ha tomado nota, y hemos pedido que desde la siguiente sesión se ha incorporado, digo, se ha convocado, porque ya está incorporado, se ha convocado como pleno, como miembro pleno de este Comité Regional de Ciudad Nacional, porque la idea es sumar, no restar. ¿Qué mejor que en la región Puno tengamos como fortaleza las rondas? ¿Cuántas regiones podrán querer tener? Porque ellos, en realidad, en el mundo rural, hacen mucho esfuerzo de enfrentar a la delincuencia. En muchos casos, gracias a ellos, se ha disminuido la delincuencia. Entonces tenemos que saber valorar, darle su lugar. Y por eso es importante que participen en el Comité Regional de Ciudad Nacional. Un segundo aspecto que hemos planteado es que tiene que el gobierno regional seguir apoyando, reforzando a la labor de inteligencia de la policía. Hemos pedido un informe el día de hoy al general Ortiz, que es el máximo representante de la policía. Él ha dado cuenta del trabajo que está haciendo la policía. Pero uno de los aspectos que ha salido como preocupación es que necesitamos fortalecer el tema de inteligencia. Para desbaratar la delincuencia organizada, la policía tiene que organizarse a ese nivel. Entonces, el gobierno regional tiene posibilidad de poder apoyar económicamente, con logística, a esta labor de inteligencia. Así es que eso hemos planteado. Esperamos que eso ya pueda aprobarse. Y en tercer lugar, hemos planteado que pueda descentralizar la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que la próxima reunión pueda ser en Juliaca. ¿Por qué? Porque Juliaca ya descubrió. Ellos están pidiendo a gritos, apoyo de otros sectores, instancias. Y el Comité Regional no puede ser indiferente. Tenemos que ir allá, armar una agenda junto con San Román, y poder plantear el tema, y poder analizar, y a lo mejor sacar algunas estrategias que ayuden. No digo que va a resolver el problema, pero podemos sumarnos, ¿no? Ayudar a afinar estrategias, acciones, fortalecer la intervención del Estado y la sociedad civil. Así es que son tres puntos que ha planteado la defensa.